Página 42. Una breve introducción a la historia de la estupidez humana, Walter B. Pitkin, 1932. 1.5. El tabú queda anulado por la presente. Por más que lo anulemos, los hombres persistirán en evitar la morología. Otras tendencias de la psique atraen la atención. Por ejemplo, la mayoría de los casos de estupidez son aburridos y la gente inteligente no puede soportar meditar mucho sobre cosas aburridas. Hay poca novedad y emoción en observar cabezas estúpidas mientras vagan de confusión en confusión. Ni hay ningún beneficio en efectivo en ello, ni ninguna fama. Por lo tanto, el ego está protegido con muchas defensas contra la exposición. Además del tabú establecido por los estúpidos egocéntricos. Así que, amable lector, escanea bien estas páginas. Puede que sean el único tratado sobre este tema en otros mil años. Palabras. Las personas más inteligentes inevitablemente distinguirían todas las variedades de estupidez con mayor precisión. La gente estúpida, por otro lado, no se vería a sí misma como la ven los demás y desdibujaría todas las sutilezas aquí. Así que elijo reportar las palabras y frases usadas para describir modos de estupidez por los más inteligentes de los antiguos y los más inteligentes de los modernos. Primero, los antiguos griegos luego los japoneses, que se parecen a los griegos mucho más de lo que la mayoría de los occidentales cree. En materia de estupidez, los griegos sin duda tenían una palabra para ello, sin importar cuán sutil fuera el matiz de inframentalidad. Pero, si se puede confiar en mis informantes, los japoneses son bastante hábiles. Enumerar las meras palabras aquí, al parecer, no tendría ningún propósito útil. Prefiero descubrir en ellos las tendencias de significación más llamativas ya que estos solos pueden arrojar luz sobre el problema de las variedades. Al igual que otros idiomas, tanto el griego como el japonés distinguen claramente cuatro aspectos de la estupidez. Primero, la falta de sensibilidad que se asemeja a la muerte, el sueño, la ceguera, la sordera y el letargo. Segundo, un estado de confusión ante la presencia de cualquier asunto que requiera observación y decisión. Tercero, baja velocidad, ya sea en la primera respuesta sensorial o en alguna fase posterior del comportamiento o y, por último, una incapacidad para llegar al corazón de una situación o problema. Incapacidad que, en todos los lenguajes más agudos, se identifica con la franqueza o la falta de filo, como en un cuchillo o una espada. En diferentes periodos en el crecimiento de la sabiduría, la gente distinguió estos cuatro aspectos de la estupidez de diversas formas. En los primeros tiempos, por supuesto, no se los mantuvo separados. Homero, por ejemplo, nos habla del Saxpap-B, el eje desafilado que necesita urgentemente ser afilado para servir al guerrero en la batalla ante los muros de Troya. Pero cuando Heródoto escribió su extraña historia, los hombres usaban la palabra Saxpap para significar sordo o sordomudo. En la gloria de Atenas, Sófocles aplicó la misma palabra a la mente y luego significó estúpido. Aquí, entonces, aparecen tres de nuestros cuatro significados de fase en una misma palabra, pero en varias épocas. También fue Heródoto quien pasó de la palabra buftif en su significado primitivo de perezoso, lento, torpe, a su fase intelectual usó el término en el sentido de estúpido. Desapareciendo de este significado, pero palpablemente relacionado con él, está la nítida palabra Purig, cuyo uso temprano se refería a la flacidez del cuerpo, como en las personas afeminadas o débiles físicamente. Platón y Genofonte lo aplicaron a la mente, por lo que se convirtió en un término habitual para la estupidez. La palabra común para lento es Paus Platón y otros a menudo lo usan en metáfora para describir a un tonto. Nuestra palabra ahora popular, imbécil, es griego puro. Parece ser la forma más precisa de describir la mente inferior. A menudo significa un simpleton pero de nuevo un hombre meramente estúpido que no necesita ser un tonto absoluto. Eurípides lo convierte en neutro para expresar locura. Este es el significado normal del sustantivo afín antibarra o occhio, que también expresa tontería. Nuestra propia definición técnica de imbécil nunca fue, por supuesto, concebida por los antiguos. No podemos entrar en los muchos matices más sutiles del griego sin molestar a la mayoría de los lectores. Sólo Platón usa términos para encajar formas particulares de estupidez, más numerosas de lo que muchos otros idiomas en su totalidad pueden presumir. La estupidez que resulta de la mera lentitud en reconocer y aprender tiene su propio nombre en los diálogos inmortales, Ztuinteo, también lo ha hecho la variedad que resulta de la falta total de aprendizaje. Los historiadores y los dramaturgos distinguen además muchos modos esquivos en los que vemos, pero no claramente, los diversos significados básicos compuestos de diversas formas. Eurípides y Tucídides hablan de Aueola como una falta total de comprensión, mientras que esquilousatiboya como el tipo de estupidez arraigada en la falta de percepción o la observación defectuosa. A este breve catálogo, cualquier erudito griego puede añadir otro del mismo tamaño. Los japoneses dibujan todas estas distinciones y muchas otras para arrancar. Don significa romo, sin filo. Don To es un cuchillo sin filo. Y entonces Don Aito es una persona estúpida. Así también con el sinónimo, Nibui describe la falta de filo en un cuchillo o espada, y también la falta de agudeza mental. Curiosamente, la misma palabra también cubre las cuatro fases de la estupidez a veces significa falta de sensibilidad, de nuevo lentitud mental, de nuevo torpeza y de nuevo falta de poderes penetrantes. Los japoneses también tienen un término excelente que enfatiza un aspecto de la estupidez que no está bien diferenciado en inglés es manuke, o torpeza, pero en el sentido especial de perder el tiempo y la ocasión. Verá, esto se parece al francés, malapropos, pero va más allá de este último al enfatizar la estupidez que subyace a tal comportamiento. Es significativo que una raza tan alerta y ágil como la japonesa use muchas palabras para describir las variedades de velocidad y lentitud tanto en el comportamiento mental como en el físico. Pero es aún más sorprendente que Usengu, que significa tonto o estúpido, como una palabra humilde para describirse a sí mismos en una conversación educada. Así, en la opinión de mí estúpido. Además, consideran inteligente en los tratos comerciales fingir estupidez, sobre la base de que la gente estúpida prevalece en el mundo y puede ser tratada más fácilmente por personas que parecen ser como ellos. Esta creencia afecta tan profundamente el pensamiento japonés que usan si de mono, un tonto o un tonto, para referirse a un tipo astuto. En otra parte discutiremos esta psicología significativa. Dejemos Japón con la observación de que hay 18 o 19 términos bastante comunes que describen formas de estupidez en el idioma. Seguramente sólo una raza inteligente podría ser tan analítica. Los romanos eran manifiestamente menos inteligentes que los griegos o los japoneses modernos. Su discurso los traiciona. Nuestra palabra tonto viene de folle por vía de Roma. Significa, entonces, un charlatán así que no es una metáfora vacía que hablamos de los tontos como charlatanes. Los italianos decían folle, tomándolo directamente del latín folles, que es un folle. Entonces, en lo que respecta a nuestro tema, tonto es una caracterización toscamente dibujada, colorida, pero torpe. Un charlatán es una cabeza vacía pero, ¿qué causa el vacío y de qué tipo es la vacuidad psíquica? De los romanos también tomamos estupidez y fusionamos en ella los significados de torpeza, lentitud, indiferencia, anestesia e incapacidad para usar lo que se sabe. En este último sentido nos encontramos con una nueva aportación. ¿De quién más podría haber venido sino de los ingleses? Es un giro estrictamente pragmático, pero profundo. El filósofo John Locke lo expresó con gran precisión, quien en su ensayo sobre el entendimiento humano, escrito en 1690, escribió lo siguiente sobre la mente, se mueve lentamente y no recupera las ideas que tiene, y está almacenada en un almacén. Lo suficientemente rápido como para servir a la mente en ocasiones. Esto, si es en gran medida, es estupidez. Ahora aquí hay una característica que ni los griegos ni los japoneses observaron. No es insensibilidad ni percepción débil ni confusión mental sino más bien lentitud para dar cuenta de lo que ya se posee intelectualmente. Más adelante descubriremos que esta es una forma de estupidez en la que sobresalen los ingleses. Además, crece en importancia a medida que nuestro mundo se vuelve más y más complejo. La lentitud para sentir y percibir es una cosa, la lentitud en el uso es otra muy distinta. Las personas que aún no han descubierto la mente humana y sus caminos están siempre fusionando en sus propios pensamientos la ignorancia y la estupidez. Pocas razas tienen tan poca perspicacia como los árabes en los asuntos psíquicos y su lenguaje revela esta torpeza. Usan jail para significar ignorante y estúpido. Aparentemente el sentido original era salvaje o bárbaro, porque los musulmanes modernos aplican el término a los árabes paganos antes de Mahoma. Otra palabra árabe que enfatiza un poco la falta de sensibilidad es alimak. El significado de la raíz es incierto, y el significado puede ser bastante reciente, por lo que sé. En todo el mundo encontramos la estupidez descrita como una característica animal. Sin embargo, parece que las razas más aburridas son las que más hacen esto. No he encontrado ninguna tendencia griega, japonesa o inglesa hacia esta interpretación si tal existe, no es común ni importante. Pero los viejos árabes, que no estaban muy alejados del ganado, y los alemanes modernos, que son, para decirlo de la manera más caritativa, tontos, exhiben claramente el sesgo. Un árabe que es vago, confuso y perplejo es Bain. La raíz aquí significa ganado tanto en árabe como en hebreo. A los alemanes les gusta decir, «Dun viedas lieve vie, saudum moviedum». Esto no está muy lejos del sombreado francés en un hebetise, ni de esa antigua frase inglesa, «As guise as gualtams calf». Los romanos no contribuyeron en nada a la comprensión mundial de la estupidez. De hecho, parece que ni siquiera tomaron prestadas todas las sutilezas del griego, a pesar de que todo lo que aprendieron sobre cultura provino de maestros helénicos. Los cuatro significados principales que ya hemos encontrado en griego y japonés aparecen, por supuesto, en latín. Estolidus describe a una persona que, en nuestra vieja frase yanqui, está en sus caminos. Aparentemente se remonta a una raíz, esto, que es común a las lenguas latinas y germánicas tempranas y significa poner en su lugar. La implicación es que el estolidus se asienta en una posición, como una gran piedra incrustada en un antiguo césped, y por lo tanto no puede ser movida por fuerzas ordinarias. Estupidus rara vez significa estúpido, en el sentido inglés. Normalmente significa entumecido, o privado de sensibilidad por lo tanto, se usa para representar a alguien que está atónito o confundido. Pero el sustantivo afín, estupor, se aplica más a menudo a la insensibilidad que es tanto nativa como ocasional. Obtusus se aplica a una persona que se ha vuelto embotada o aburrida. Aquí está de nuevo el significado anterior, como B, de una herramienta que carece de filo y poder de corte, o penetración. Hay otro significado, íntimamente relacionado, que revela al Obtusus como alguien que ha sido golpeado hasta el punto de debilitarse pero esta es una interpretación derivada. Eves, un sinónimo cercano, muestra los mismos dos significados. Estos términos son todos relativamente débiles, así como bastante generales en su aplicación. Es decir, describen el mero aburrimiento, sin especificar la forma en que funciona. Algunas otras palabras, sin embargo, implican o al menos sugieren resultados finales también. Así, el verbo decipio describe un tipo de conducta insensata que no se basa en la falta de sensibilidad primaria en absoluto sino en una ruptura de las funciones intelectuales. Por lo general, significa actuar sin comprender y se usa a menudo para representar a un hombre enfermo en delirio. Más adelante encontraremos que muchos casos considerados estúpidos resultan ser el resultado de una alta sensibilidad que se ha vuelto confuso o sin sentido. Esto da lugar a una desafortunada confusión en las interpretaciones. Otra palabra, socors, se aplica a ese tipo de estupidez que termina en mera negligencia, descuido y cosas por el estilo Otra dirección del efecto es la pereza Luego nos encontramos con stultus, un término general para la necedad y, el más fuerte de todos, fatus, que se acerca a nuestra palabra, imbécil. Finalmente, los latinos reconocieron esa especie de estupidez que surge de un defecto en la percepción del espacio-tiempo. Pero parecen menos claros al respecto que los japoneses, una gente más alerta. Un inepto es una persona cuyos pensamientos y actos son inadaptados. O hace lo correcto en el lugar o momento incorrecto, o hace lo incorrecto en el lugar y momento correcto. Por lo tanto, no tiene tacto. Creo que vale la pena informar que los romanos describieron a un pedante como un inepto. Tanto los griegos como los romanos parecen haber notado un aspecto de las sensibilidades que los modernos pasamos por alto. Sentían la profunda analogía entre el sabor de la sal y la impresión que nos produce una personalidad inteligente, ingeniosa y bromista. Esto se remonta al comentario de Jesús a las multitudes, vosotros sois la sal de la tierra. Pasa directamente del griego y el latín hasta las lenguas romances modernas. Incluso los portugueses de hoy llaman a una persona insosio cuando considera que el individuo es aburrido o tonto. Esta palabra, insosio proviene del latín, insulsus barra apóstrofe, que es el negativo de sulsus. Sulsus significa salado o salado, por lo tanto, agudo, ingenioso, bromista, ingenioso entonces, verás, insulsus describe a los torpes, los tontos y los lentos de mente. Los griegos también sintieron la semejanza entre el sabor fuerte en la comida y en las personalidades. Las cosas insípidas eran, para ellos, extrañamente como la gente estúpida. Una mente plana ciertamente no emite olor ni sabor. No puede despertar respuestas positivas en otras personas. La idea de insensibilidad está profundamente arraigada en las lenguas del norte de Europa. Nuestra palabra torpe se toma prestada directamente del escandinavo klunsa, que significa entumecido. Nuestra palabra blunder aparece en la antigua Islandia como blunda, que significa dormitar allí, estar somnoliento. El sufijo, ren, es un frecuentativo así, añadida a la raíz, la palabra blunder en bien y a significar seguir dormitando, seguir adormilado y el hábito implícito indica una condición mental. La misma palabra aparece en sueco y danés. Esta noción de insensibilidad se fusiona con la de falta de poder de penetración en nuestra palabra contundente. Esto parece provenir de la misma raíz primordial que Error Garrafal sin embargo, muy pronto desarrolló el significado de embotado, en el sentido usado por Chaucer, que carece de una punta afilada, por lo tanto, no penetrante. Del mismo modo con aburrido todavía conservamos ambos sentidos en él. Decimos, Juan es un tipo aburrido y esta hacha es desafilada. Entonces, verá, mientras que los hombres nunca han sido muy sensibles a la estructura de la estupidez, sin embargo, han tanteado y toqueteado en algunas direcciones, siempre hacia alguna fase de ciclope que ha resultado significativa. Para completar la escena literaria, debemos inventar un nuevo lenguaje de morología. Página 48 Página 48 Página 48 Gracias por ver el video